Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos desde la Escuela de Cábala. Un placer enorme estar aquí con nuestra alumna de la escuela de tantos años, Mercedes Espeso. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Y la verdad, muy feliz yo de tener un curso sobre nutrición. Cuidado, la Cábala con la nutrición. Nunca hemos tratado este tema. Así que, bueno, bienvenida Mercedes. Hola Mario, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien hallada. Muy bien, muy bien. Gracias a Dios, todo muy bien. Bueno, tú te has especializado en el tema de nutrición. Nos gustaría un poco para aquellos que no te conocen que puedas contarnos un poco tu biografía a nivel profesional, a nivel espiritual y luego cómo has llegado a la Cábala y luego cómo has logrado la unión entre la Cábala y la nutrición. Así que tienes para contarnos mucho. Hola Mario, bueno, ante todo muchas gracias. Es un placer estar aquí con vosotros y nada, bueno, agradecida sobre todo. Pues a ver, yo vengo de... siempre he estado relacionada o vinculada a lo que es con el tema de la salud. Para mí siempre ha sido importante el ser humano, el trato con el ser humano, siempre lo he trabajado desde la parte tanto de la asistencia como de la educación. Para mí eso siempre ha sido un punto muy, muy importante. Entonces, a partir de ahí me fui relacionando, me empecé a relacionar con la medicina integrativa, ¿ok? La medicina tradicional antigua, que sería como la espagiria, que viene al final es medicina tradicional de occidente. Que viene de las mismas raíces que la Cábala, al final todo es occidente y está mamando de las mismas raíces. Entonces, poquito a poco, bueno, hace ya más de 20 años, 23, 24 años, yo no sé la de tiempo que hace que empecé con este tipo de medicina. Y esto me fue abriendo a varios aspectos del ser humano, que para mí siempre ha sido como muy grande, ¿no? El ser humano me parece un vasto sitio para reconocer, entender, comprender un montón de cosas, ¿no? Y sobre todo comprenderme yo, que al final está todo en nuestro interior. Entonces, nada, llegué ahí vinculada a la espiritualidad, digamos, por la espagiria, por la medicina tradicional, y a ver los conceptos de alguna forma del ser humano dividido en una forma tripartita, ¿vale? Que es algo que hace también mucho la Cábala, ¿no? Lo divides siempre, muchas veces, en tres ramas todo, igual que el árbol de la vida, que está en tres ramas y demás. Entonces, llegué por la parte a ver al ser humano como un ser dividido en esas tres ramas, ¿no? La parte más psicológica, que es la psique, la parte más cognitiva, que es lo que me lleva a lo espiritual, de alguna forma, al ser humano, ¿no? Y la parte más física, que es la que más conocemos. Entonces, claro, ver que lo físico es tan fácil de medir, de cuantificar, de ponerle nombre, no te basta. Luego miras, empiezas a ver al ser humano y te das cuenta de que no te vale con eso, con lo que ves, con lo que estás simplemente en una pura apariencia, ¿no? Que eso ya me vincula un poquito con la Cábala, ¿no? Con lo avalente que sería como Malhut. Y empiezas a mirar un poquito más allá y empiezas a ver los comportamientos o cómo se comporta el ser humano, que sería lo que es la parte o los aspectos psicológicos, ¿no? Que también, bueno, empecé un poquito con la parte de filosofía, psicología, he ido divagando en torno a esas enseñanzas siempre. Entonces, cuando te vas a la parte psicológica del ser humano, lo empiezas también a vincular con todo el mundo emocional, que ahí nos vamos a seguir a empie, ¿no? Y a la parte del árbol de la vida que tiene que ver con las emociones, con Tiferet, con el sol y todas estas cosas, ¿no? Que en la espagilia también se relaciona de otra manera, pero al final es que es lo mismo, es como estar hablando de lo mismo. Y luego terminas hablando de lo que es la parte más, la mente, ¿no? La mente, o que también es la parte espiritual, ¿no? La parte más interna de la conciencia de lo que es el ser humano y aquello que nos hace crecer. La parte del neocortes, como digo yo también, que es aquello que ha ido evolucionando en el ser humano. Y eso ya me vincula, pues, fíjate, me vincula al Génesis, a la triada superior. Me vincula directamente también al Gan Eden, a Dani Eva, a Kete, a lo que es el infinito. Y ya me lleva justo directo por la vía espiritual, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, pues, a Dios, ¿no? Al infinito, al Insoz y todo lo que tiene que ver con la Kábala. Qué bonito, qué bonito el trabajo de unir nutrición con espiritualidad, porque al final todo es espiritual, como sabemos de hacer a Kábala. Y en cuanto al temario, digamos, al programa, ¿qué es lo que va a ver el alumno que entra al programa? Es decir, ¿cómo se va a tratar la cuestión de la nutrición a partir del árbol de la vida? Haciendo una referencia con cada una de las dimensiones. Porque, claro, mucha gente llegará y dirá, estoy malnutrida, estoy bien nutrida, como mal, como bien. La gente está muy preocupada por lo que come. Durante siglos la civilización estaba preocupada porque no comía, y ahora la civilización está preocupada porque come mal. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa dentro del curso? ¿Cuál es el temario? ¿Cuál es el contenido del programa? Pues mira, el contenido es, empezaremos desde el Génesis, para vincular un poquito todo lo que tiene que ver con el Gan Eden, con el Pardés y demás, y todos, además el sentido del Pardés. Y empezaremos desde ahí y lo iremos vinculando, bueno, en las Fajirias está todo también muy vinculado con la naturaleza. Y la naturaleza es la Seginá en la Cábala. Entonces, de alguna forma lo iremos vinculando a partir de todos esos nutrientes que están en la naturaleza. Porque tú cuando coges una naranja, ¿vale? O sea, no coges la naranja. Coges la esencia de la naranja, que es una energía que viene del Insov, ¿vale? Que de alguna forma se ha plasmado en esa naranja y que es la que te da vida. Y esa naranja se ha ido construyendo a través del sol, a través de la tierra, a través del agua, a través del aire, a través de todas esas raíces y de letras madres, ¿no? Que nos llevan también a las letras hebreas. ¿Y dónde acaba precisamente esa naranja? Pues acaba en la mesa. Acaba en la mesa, que una mesa viene, normalmente es de madera, viene de un árbol, que ya nos vincula también con el árbol de la vida y con la presencia de esa ségina, que es la naturaleza, que hay que entenderla como toca, la presencia en la mesa y como algo, como el gran nutriente que nos llevamos a la boca. Y esa boca ya nos vincula con todo el trabajo de discernir lo que nos lleva a elegir comer bien, que discernir es como el dat, ¿no? Es el conocimiento de lo que nos lleva a comer bien y lo que nos lleva a comer mal. Y el cómo comer, el qué nos llevamos dentro, o sea, el cómo nos alimentamos. Y al final, bueno, se está hablando de que en el 2035, creo que es, yo en cifra soy un poco terrorífica, de que en el 2035 habrá como un 51% de población que tendrá obesidad. Y claro, esto es un gran problema, o sea, estamos hablando de baremos muy elevados. Es verdad que antiguamente no teníamos comida, o sea, no la teníamos, pero ahora tenemos mucha, entonces hemos ido a una cierta dependencia terrible. Yo creo que todavía en nuestro, yo muchas veces digo, en nuestra mente neandertal, tenemos la idea de que nos va a faltar comida, yo creo que uno come porque le va a faltar comida. Yo tengo una anécdota de mi abuelo, claro, mi abuelo vivió la Primera Guerra Mundial en el Imperio Otomano, y cuando yo comí al lado de él, mi abuelo era una persona que estaba fuera de su peso, es decir, que tenía sobrepeso, pero claro, ¿de dónde había venido, no? Durante la Primera Guerra Mundial realmente faltó la comida y la gente se moría de hambre. Entonces a mí me pasaba que cuando yo estaba comiendo al lado de él, yo no podía dejar nada en el plato, y me decía, no se puede dejar nada en el plato, hay que limpiar el plato, ¿no? Entonces yo creo que la civilización viene arrastrando este miedo al hambre y nos ha llevado al otro extremo. Bueno, el árbol de la vida, ¿no? Los extremos. El extremo de la escasez al extremo de una abundancia que no nos conviene, ¿no? Tampoco hay que hablar de todo el mundo porque todavía hay grandes bolsas de población que tienen hambre, pero es paradójico, ¿no? Es decir, una parte de la población obesa, otra de la población muerta de hambre, y es un poco la locura de la especie humana. La sensación que tenemos siempre como de hambre, yo lo vinculo mucho también a lo que son las tres partes del cerebro, ¿no? O sea, la parte del vegetativo que de alguna forma también tiene que ver mucho con la vina, ¿no? Con cosas que se quedan ahí metidas directamente internas, ¿no? Internalizadas. Esos miedos que vamos heredando de alguna forma, de una manera genética, ¿no? Y que están ahí dentro. Entiendo de que este curso serán de seis clases. La pregunta es, ¿hacia dónde se dirige el alumno? Bueno, en primer lugar, si todo alumno puede participar, inclusive aquellos que no conozcan del árbol de la vida, o es mejor que tengan un conocimiento previo del árbol de la vida, ¿qué sugieres? En referencia a los conocimientos que necesitan las personas para llegar al curso, a ver, hay varios, el árbol de la vida es un curso muy recomendado que creo que estaría muy bien que lo conocieran. Y también hay un curso de iniciación que creo que estaría recomendado porque vamos a partir de, o yo intentaré al menos partir de vocablos y de cosas, ¿no? Que sean como muy de ejemplo del día a día, pero las vamos a ir relacionando con la cábala. Entonces, bueno, vamos a dar recursos para que puedan unir todo eso, pero sí que estaría bien al menos tener una base o ciertos conocimientos de cábala porque podrán profundizar más. No pasa nada si no los tienen, pero bueno, sí que al menos una cierta iniciación yo creo que sería recomendable para que aprovechase mejor el curso. Con respecto al curso, pues claro que vamos a trabajar, pues algo tan importante como ir viendo el deseo y la satisfacción, que es algo que nos vincula para tener una comida, una alimentación consciente y entender lo que realmente estamos comiendo por esa manipulación del entorno, ¿no? Muy exódico, muy a nivel social del comer por comer o el comer por aburrimiento o el comer por esa sensación de que si no, no tienes alimento o algo así, a realmente entender si lo necesitas o no, ¿vale? Para buscar un poquito el equilibrio. Entonces, dentro de eso, esto me vincula a lo que me has comentado de para quién es el curso. Pues, a ver, todos comemos. El tema es que la comida es como, puede ser adictiva, pero el problema de cualquier otra, tú puedes fumar o no fumar, pero tienes el tabaco a lo mejor al alcance de la mano, pero se te acaba y a lo mejor está cerrado y puedes coger y decir, vale, no voy a fumar durante un día. Pero el tema de comer es algo que desde que sales del vientre materno ya te enganchas a la teta, ya estás ahí pidiendo comer. Es como una necesidad, no es solamente algo que puedas elegir, es una necesidad que tenemos para seguir viviendo. Como especie, nosotros, si no comemos, yo muchas veces digo en los cursos de Cábala, no venimos debatiendo Aristóteles ni las teorías de Cordovero. El bebé cuando nace no debate esto, el bebé cuando nace lo que quiere es comer. Y sea que se lo dé la madre, la abuela o la loba de Roma, que fundó Roma, cualquiera. O sea, digamos, entonces claro, por ahí viene la cosa, ¿no? Por un lado es una necesidad, por un lado se puede volver una adicción, por un lado son desequilibrios emocionales, parece que tiene muchas aristas este tema de la nutrición, donde hay que mirarlo un poco con lupa. Así que bueno, en parte menos mal que son seis clases y no cuatro, porque la gente está preocupada por su nutrición realmente. Yo soy uno de ellos, todos realmente que tenemos cierto, bueno, cierto desarrollo así espiritual y de la conciencia, estamos preocupados de qué ingerimos, de qué nos hace bien, preguntamos si esto es bueno, si esto es malo, qué vitamina a uno le falta, qué vitamina. ¿Y esto lo vas a relacionar con el árbol de la vida o no? Es decir, ¿cómo juega esto en la relación con la Cábala? Porque tú llegaste a esto desde, ya venías con la nutrición, te encuentras con la Cábala y ahí se produce una unión entre la Cábala y la nutrición. ¿Qué has visto en la Cábala que te daba herramientas para comprender la nutrición? Fíjate, ya en la nutrición, cuando empecé a desarrollarlo y a estudiar nutrición, ya la complementaba con la espiritualidad. Entonces, claro, luego hablando y cuando empecé a estudiar Cábala, directamente ya me unía a todo. En el árbol de la vida, cuando empezamos a tratar la sefirot, empezamos a ver muchos componentes que son de los aspectos emocionales, que están completamente vinculados a la nutrición. Y no solamente emocionales, sino psicomocionales, o sea, lo que es la psique, o sea, todo lo que hacen los neurotransmisores, los componentes de por qué de repente comemos chocolate o por qué pasan todas esas cosas del deseo, ¿no? Porque nos lleva a ciertos deseos el cuerpo humano. No me digas esto a mí, muy mal, ¿eh? Que te has pedido con el chocolate, era justo lo que no había que tocar aquí. Juntos débiles. Has tocado mi corazón con el tema. Pero no, creo que es bueno estas correlaciones, ¿no? Que puedas hacer. Pues es lo que vamos a ir vinculando. O sea, empezaremos un poquito desde la parte del Génesis, desde esa parte en la que empieza también, bueno, piensa que todo comienza con un fruto, ¿vale? Entonces vamos a relacionar lo que es el árbol de la vida con el árbol del conocimiento, que es el sí y el no, lo que como, lo que no como, aprender a discernir a través del DAT, y luego iremos bajando poquito a poco al árbol de la vida, a lo que serían las sefirots, poquito a poco la parte emocional, y entender toda esa parte emocional y psicoemocional, ¿no? Que está en el día a día de cada uno, que son lo que nos vincula al deseo y a la satisfacción, que tiene también mucho que ver con esa parte del or y el cli, ¿vale? Entonces al final estamos un poquito vinculando todo el árbol al alimento del día a día. ¿Qué se va a llevar de alguna forma lo que es la persona que quiera llegar a este curso? Pues una nutrición más consciente, el intentar entender de alguna forma al entender qué elige, por qué elige, cuándo lo elige, no irse a ese régimen terrible, ¿no? Que nos va a vincular más desde la parte de restrictiva, terrible, de comer, tengo que comer bien, sino a una elección más consciente de lo que realmente debemos comer, a discernir el bien del mal, ¿vale? Quiero llegar un poquito ahí y atraerlo al día a día, porque al final comemos cada día, y si somos conscientes, de alguna forma estamos trayendo consciencia en cada momento de nuestro día. O sea, tres, cuatro, cinco veces que hay gente que come al cabo del día, ¿no? Yo creo que también, si en el futuro, estoy pensando en voz alta, se podrá hacer un curso satán y la nutrición, que es cuando tú estás en un cumpleaños y dices no, no quiero más tarta, sí, la tienes que comer. No sabes cuántos satanes hay que te obligan a comer. A ver, lo hacen desde la misericordia. Pero yo muchas veces digo eso, o sea, misericordia satánica, porque sí, tienes que comer esta porción, y vas de cumpleaños a cumpleaños comiendo esa porción y es un viacrucis de obesidad, digamos. No sé, hay muchas cuestiones para comentar, también de la cuestión social, ¿no? De que nuestras reuniones no son para beber agua, siempre hay comida en el medio, ¿no? El agape, siempre estamos, bueno, vamos a comer algo, nos reunimos para comer, pero ¿por qué nos reunimos para comer? Nos podemos reunir para otra cosa, ¿no? Para comer. Sí, completamente. La comida de fin de año de la empresa, ¿pero cómo la comida de fin de año de la empresa? ¿Por qué la empresa no se reúne a beber agua? No, a comer también. Entonces, claro, si vas metiendo que todas las festividades de cualquier religión son comer, las reuniones sociales que realizamos son comer, hay todo un tema ahí muy interesante, que no necesariamente tiene que ir en ese curso, por eso te digo, tienes un curso futuro del satán social en relación a la comida. Mercedes Espeso, un placer enorme, maestra de nuestra escuela, una flamante maestra en nutrición y cábala, alumna de nuestra escuela también, un placer enorme tenerte con nosotros, nutrición y cábala, del génesis a la mesa, así se denomina el curso, un honor para nosotros, muy grande tenerte y bueno, sigamos adelante y que tengamos una alimentación más consciente para poder bajar la luz, vivir años al servicio de la luz, ¿no? Un abrazo muy fuerte y gracias, Mercedes. Muchas gracias, Mario, un abrazo fuerte. Igualmente, shalom. 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 Gracias.